Bienvenidos a la jueza, la demandante, la señora Irene. Muy buenas tardes. Buenas tardes, está con mi gloria. Y las demandadas, la señora Damaris y la señora Luz. Muy buenas tardes también a las dos. Muy buenas tardes, señorita. ¿Cuál es su demanda? ¿Y contra quién? Mi demanda consiste en que yo vengo a representar a nueve hermanos. ¿Ya? ¿Ya? Donde hay una propiedad que hace 28 años que mi mamá falleció. Y quedó en ese tiempo mi hermana Luz Ortega. ¿Ella? Claro. Y resulta que nosotros hicimos una reunión entre los hermanos y decidimos vender la casa. ¿Incluida la señora Luz? Claro, lógico, tengo acá todos los papeles. Los nueve dijeron vendemos. ¿Y firmaron un papel? No, pero vengo con los papeles de nacimiento, el papel de mi mamá. Ah, ya. Vienen todos los papeles de acá hasta el... Y bueno, y la Luz dice que la casa es bella, que ella manda, no quiere que nadie la visite, otra cosa. ¿Y ella participó de esta reunión? No. ¿No quiso ir? No. O sea, estaban ocho hermanos. O sea, ¿por qué no se le llamó ni nada de eso? ¿Por qué? Si le importaba, te lo que ella dijera también. No, porque ella, yo sé que no iba a ir, porque ella no es de andar metida y va a ir, pensamos que no. Pero resulta que ella se está arrendando a una persona, le está arrendando unas piezas, arrenda a otras personas extranjeras, la cual no importa que la haya arrendado o que la riende, pero sí pagará las deudas que tiene con esa casa. ¿Como cuáles? La deuda se debe en dos millones trescientos y moneditas, traje los vales entre luz y agua. ¿Tanto entre luz y agua? Sí, como esa casa tiene un avalúo fiscal de seis millones seiscientos y fracciones, entonces pensamos nosotros de que no es justo de que se puede decir diez hermanos, porque hay una fallecida que igual se tomó en cuenta la flor, no es justo de que se dé tanta plata. El tercio de la casa se debe en gasto. Claro, y resulta que si no fuera que ella viviera, nadie estaba en contra de que ella se fuera, pero sí que tuviera la luz y el agua al día y punto, nadie le iba a decir nada. Pero como las cuentas fueron surgiendo, surgiendo, entonces no es justo de que ella se esté aprovechando de esas circunstancias, a pesar que ha vivido cuarenta y seis años de que nació, nacieron su hijo, nació su nieto. Entonces va a ser generación en generación y esto no vamos a acabar nunca de vender algo. ¿Y han conversado esto con ella? Sí, pero ella dice que, bueno, que ella hace así porque me hace con las manos, tampoco yo he conversado con ella, porque yo soy señora para conversar con ella, no soy agresiva, no la he ofendido ni ella tampoco me ha ofendido a mí, porque a mí ella, como no sé si será por hermano mayor que me respeta, qué sé yo, no hemos tenido tampoco palabras gruesas, sino que se ha conversado como gente. ¿Y no llega a acuerdo? No, porque ella dice que, bueno, que ella a la hora que ella quiere tiene su casa o la compra porque ellos tienen donde irse. Entonces yo creo que no le haríamos daño que ella me desalojara la casa y me desalojara esa persona que hay allá. Es todo lo que se le pide. Ya. Yo solamente vengo a decir eso en la presentación de ella. ¿Live usted actualmente en esa casa? Sí, señorita. ¿Usted y quién más? Mis hijas. ¿Cuántas hijas son? Son seis hijos más, un niño que dejaron abandonado, que van a ser, son siete con ella. ¿Usted y siete personas más? Sí. ¿No tiene pareja? No. ¿Y arrendatarios, como dice la señora? Sí, llegué a una persona siete años atrás, que la botaron a la calle y los di el patio. Como era grande, le hicieron un hogar ahí. ¿Y cuántas personas son esas familias? Tres. Tres personas más, ¿y ellas pagan un arriendo? Cuarenta mil pesos para el agua. ¿Para el agua? Sí, ayudan en el agua porque la luz, no tengo medida, se lo robaron. Cuando estuvo abandonada la casa. ¿Cuándo estuvo abandonada? Bueno, la dejé por dos años. ¿Hace cuánto? Hace tres años atrás. ¿Y por qué volvió? Porque me separé. ¿Se casó, se fue y volvió? No, 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 me casé con Vivina, más con el padre de mis hijos y me separé. ¿Y hace cuántos años? Hace tres, cuatro años atrás nuevamente volví a esa casa porque estaba abandonada, estaba chatira, le puse el techo. Porque sus hijas son, una de sus hijas es la que está al lado suyo, ¿cierto? Sí. ¿No tiene cuatro años? No, pero yo hace cuatro años que me casé. Mi padre de esa casa quedó abandonada. He vivido 45 años ahí. Ah, vivió con su pareja en esa casa. Claro, por dos años. Tuvo los hijos ahí. La dejé abandonada. Se fue con su pareja y volvió cuando terminó con él. Ya, perfecto. Ya, ¿y qué opina de lo que le dicen sus hermanas? Es una gran mentira porque el agua es un convenio para ella. La luz, no voy a mentir, todavía no se arraiga el medidor, pero están... ¿Y por qué? ¿Están sin luz? No, con luz porque los mismos chiles trabajaron colgados mientras bailaba el medidor con la municipalidad. Eso es muy peligroso. ¿Usted sabe? Todo lo que constituye el peligro, no solo es un delito, sino que además es peligrosísimo. No, pero está con el automático y todo. Cada vez que se corta, baja automático. Los jalón bien arreglados ellos mismos. Más que explicaciones a mí, preocúpese de que usted sea regularizado. Porque no solamente está infringiendo una ley, sino que además es muy peligroso. Sí. Aquí está la cuenta. No sé quién se le lleva. Roberto, por favor. Por favor. ¿Cuenta de qué? De la luz y del agua, de lo que se debe. Por favor. ¿Y usted ha ido a averiguar a la luz? Sí. A la compañía del... Yo fui a sacar el papel hace poquito, ¿está con fecha ahí? No, hace como una semana hice el convenio del agua. ¿Y los vales los trajiste? No, me lo olvidé. Ah, se te olvidó. Eso tenía que traer los vales para justificar eso. Usted ya tuvo su palabra, está hablando a ella. No, usted no pide. Estamos las dos conversando y yo soy heredera y ella también, si usted cayese. Y ahora están arreglando la luz, por la asistente social no está arreglando la cuenta de la luz. Yo no sé qué pelear en la casa si cuando fallece. ¿Cómo se llega? Yo siempre hago esta pregunta. Nunca me la han respondido honestamente porque yo creo que hay una explicación. Lo normal, hogares promedios en Chile, que uno se atrase o no tenga plata para pagar la cuenta de la luz o del agua un mes, llega a la otra cuenta del mes siguiente y a uno le cortan el agua o la luz. Y de ahí para adelante le cobran el fijo nomás y no hay servicio porque está cortado el servicio. ¿Cómo uno llega a deber un millón setecientos de agua? Porque quedan deudas de las personas que han vivido también en mi casa. Pero ¿cómo se acumula una deuda de ese tamaño? Porque el agua no es tan cara la cuenta. No. Un agua mensual, mire, el agua mensual suyo, por ejemplo, es 23 mil pesos. Sí. Si uno a los dos meses le cortan el agua, debiera tener una deuda de 46 mil pesos. Más el gasto fijo, que el gasto fijo son 627 pesos. Sí, pero que esa deuda no era esa nomás. Pero llegar a un millón setecientos de agua. Era más. Nunca se la corta. Sí, pero si no me interesa, si era más. Me interesa cómo llegan a esas sumas y siguen con agua. Si uno de repente deja de pagar dos meses y se la corta. Yo dejé la casa, ahora por eso la puse en convenio. Pero lleva cuatro años, mire. Sí. Ya. Pero esa deuda viene y detrás. No me va a decir cómo es. No tengo la menor idea. Sí saben. Porque agua no cuba mucho. Y todos los que llegan aquí saben. Y yo les pregunto a todos para que me lo digan y ninguno me lo dice. ¿Por qué? A lo mejor se lava mucho, ocupa mucho adelante. Ni que fuera lavandería, señora. Intervienen los medidores. Eso es. O espantan de forma no muy amigable a los señores de los servicios eléctricos o de agua cuando van a cortar el servicio por falta de pago. Cosa que la normalidad de la gente no hace. Y simplemente se dedica a conseguirse la platita prestada por ahí, por acá, para juntar la plata y ir a pagarlo. Entonces las deudas que tiene lo normal de la gente son de 40, 50, 100 mil pesos. Pero el convenio ya está hecho. Sí, pues ya está hecho. Pero los papeles los trajiste. Ya está hecho. Contéstame, te estoy preguntando. ¿Los papeles los trajiste? Si aquí venimos a arreglar las cosas. Si no quieres contestar, bueno, yo te voy a pedir el desalojo de la casa. Lo siento. Porque tenía una hija grande, tenía otro hijo grande. Y si tú te dices que tienes plata, mírame, pues si te estoy diciéndote yo. Yo no te estoy defendiendo. Te estoy diciendo lo legal para los demás, hermano. Aquí estoy hablando bien. ¿Ya? Sí, pues. Pero por teléfono. Ya, pero a mí no me digas por teléfono porque yo ni siquiera me saqué el teléfono. Ya.